veamos que tal se ve que queda vamos a ver y ya cuando viene la gente y trae billete grande le dices no tiene uno más chico por favor que no tengo cambio pero a veces blanco maña hijo nomás que lo quieren cambiar y compran gran cosa no se no, así son la gente no es que no tengo billete de 100 no tengo billete de 500, cambio de 500 traen monedas más chicas bueno está bien voy a utilizar esta vez por último este y y y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!